El escándalo en la casa terminó salpicando a Santiago del Moro. Todo comenzó después de que la voz de Gran Hermano contara la sanción que le aplicaría a Juliana por su violenta reacción ante Mauro en una de las últimas discusiones. Necesito que me escuchen. Por favor. Más de una vez. Les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos. Salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites. Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen. Incluso si se expresan con vemencia, euforia o exaltación. En mi casa, en mi casa, no hay censura de ningún tipo. Lo que sucedió hoy con relación al conflicto entre Juliana y Mauro significa para mí una gravísima falta. Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones en donde una advertencia no alcanza. Juliana, va a recaer sobre vos una severa sanción. Desde este momento hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada. Ok, dale, gracias. Luego, Furia pidió un derecho a réplica y en un tono bastante elevado pidió que el castigo también fuera extensivo a su compañero. Solamente quiero decir que toda la gente que vio, que yo realmente sé querer, sé querer. Y creo que Mauro llega a esta casa para que ustedes puedan ver todo lo que yo puedo querer a alguien. Y también pueden ver todo lo que yo puedo llegar a ponerme loca, loca, porque no quiero perder mi juego. Así que es un excelente jugador, lo voy a decir la realidad, que es un barrilete hijo de Remil. Hasta ahí voy a llegar con las palabras porque si no puedo ser sancionada nuevamente. Creo que la sanción, hablando de la sanción en general, está mal hecha. Está mal hecha. Primero porque las discusiones se hacen de a dos, entonces la sanción tiene que ser para los dos. Es así. No lo toqué, no lo empujé y todo lo que viene diciendo, se la pasa llorando cada vez que me dice y me insulta de maneras de que la verdad es que no sé qué tiene que decirme porque jamás lo traté como el culo. Santiago del Moro perdió el control del programa y le costó poner orden a los hermanitos. ¿Vos te enamoraste de él? Si yo me enamoré, yo el otro día le dije que lo amo. No, ¿puedo decir algo, por favor? Así que nada, déjalo ahí. ¿Para que termine eso? Vamos de uno, vamos de uno, vamos de uno. Déjalo ahí. O sea, sí, ahora lo voy a dejar de hablar, no pasa nada. Sí, no, el tema es el siguiente, pará, el tema es el siguiente, Juliana. Está perfecto esto que hablaron ustedes, ahora le voy a dar la palabra a Mauro. Ustedes tienen una relación, digamos, que va más allá del juego porque tuvieron un vínculo. No, yo quiero hablar con la relación que vos la preguntaste muchas veces. No, no, dejáme terminar de hablar a mí, dejáme terminar de hablar a mí porque yo te voy a dar un momento. Termino y vamos al otro. Yo te voy a dar un momento, Mauro. Te lo voy a dar. El tema es el siguiente. Vení, el tema es el siguiente. No, dejáme terminar de hablar y lo dejo a él, por favor, te lo pido. El tema es el siguiente. Yo sé los límites, mi hermano me los marca todo el tiempo. Por eso, Mauro, Mauro, si te pide espacio a una jugadora, se lo das y listo. No, dejáme hablar a mí porque yo no terminé de hablar. Yo no terminé de hablar, flaco. Y todo el tiempo me vení negreando como una pelotuda. No, no terminé de hablar. La primera semana vino MoFuckboy. La segunda que gusta de mí. La tercera que se quiere comprometer acá. Que tiene un casamiento acá dentro conmigo. La cuarta semana, la cuarta semana se le empieza a tirar a Emanuel. Loco, baja, baja, baja de pelotudarme. Baja de pelotudarme porque lo único que quieren es sacarme para que me exponga de esta manera, para que el mundo me vea con lo que no soy, con lo que no soy, porque es la realidad. Por eso me calenté hoy con producción y lo voy a admitir, lo voy a admitir, porque digo, qué bien que le salió. Agradezco a la producción y después lo critica. Me quieren sacar, gente, me quieren sacar, gente, de la manera que sea, de la manera que sea. Lo están viendo, agradezco a la producción y después lo puteo. A ver, a ver, a ver, un minuto, un minuto, un minuto. Pará, chicos, pará. Acá nadie quiere sacar absolutamente a nadie. ¿Cuánto documento, flaco? ¿Cuánto documento te meto? Chicos, chicos. Y en las redes explotaron contra el conductor. Santiago del Moro es un bolú que no tiene carácter para manejar a una persona como Furia, le tiene miedo. Lo pintado que está del Moro ya ni se lo necesita. Con la voz del Big Nomás podrían hacer todo el programa. No me sigas decepcionando del Moro, eras un buen conductor. No podés ni debés dejarte pisotear por una persona desequilibrada mentalmente. Deberían sacarla para que reciba la atención médica adecuada. Está realmente muy mal. Esto va a terminar muy mal. Infumable la mina Dios, que enferma, y del Moro un cuadro. Del Moro te queda muy grande, GH. Lo único que haces es favorecer a un participante como lo hiciste en Masterchef. Te queda muy grande, GH, del Moro. Santiago del Moro, otra víctima de Furia. Se los está llevando a todos puestos, al perro, a del Moro, a los psicólogos. Se la recree, eso es lo que pasa. Es inmancable hasta escuchar el tape. Me ajate estar ahí al lado. Yo lamento tirarme flores, pero se los dije hace mucho que nos íbamos a agotar de Furia. En algún momento, porque la violencia sumada... Yo le corro la palabra violencia, si quieren, a griterío. El griterío es agotador. Sí, es insoportable. No, es que es violencia. Es violencia. Lo sé, pero para que no... Sí, sí, sí. Igual ahora... Para mí, igual es real que está todo el tiempo así escribiendo... Santiago del Moro es un boludo, que vuelva Jorge. ¿Vos decís? Jorge, Morena... Pero igual... Contra todo... Es buena, ¿eh? Sí, sí. Brancatelli, me lo imagino. Todo chupa medio. Todos los amigos de Morena. Pero igual a Real lo mataban cuando conocían a Gran Arron. A Real lo destrozaban. O sea, para mí... Siempre destrozan al que está y descienden al que dijo. Sacando el chiste, era un gran conductor. Sí, ojo. Manejaba todos los tiempos, entrevistaba bien a los pibes, cuando tenía que poner los puntos se los ponía. En el momento lo odiaban. Claro. Para mí el mejor de todos los conductores, para mí el mejor fue Pelufo, lejos. Ajá. Pelufo es un gran... Mira. Cuando Real renunció, una vez renunció a Real. Era excelente Pelufo. Porque perdía justamente con Santi del Moro, que estaba haciendo en el 13, soñando por bailar. Sí. Me acuerdo que yo era jurado, Santiago era conductor, y le ganábamos todo el tiempo a Gran Hermano. Y fueron... Empezamos los sábados, o los domingos, no me acuerdo. Y funcionó también esa reality, el 2 de la isla, que nos empezamos a volver. ¿Te acordás? Era domingo. Bueno, sábado, viernes. Claro, sí. ¿Te acordás? Yo lo dormimos todos los días. A Barbie Franco. Barbie Franco salió de ahí. Yo me llamo Fefe por Fefe, soñando por bailar. Es verdad. ¿En serio te compadezco? De verdad. Fefe que era del grupo de los prostys. Yo no lo consumía tanto, pero... Así les decíamos, porque eran todos medios gatos. Mis compañeras de colegio me pusieron Fefe porque estaban enamoradas de Fefe. Mirá. Ah, mirá. Que se casó con... ¿Es que ahora vive en Brasil? Sí. Sí. Que se casó con una de las chicas. Con Clarita. Clarita Doradita. No es que se casó. No, no, ahora tiene otra mujer. Sí, ahora está con otra. Sí, sí. En Arrayal Bucabo. ¿En un grupo? Sí, sí. No, porque... Pero lindo reality ese. Hermoso. Hermoso. La verdad que sí. Bueno, Rial cuando se fue, dijo que en realidad se iba para reconquistar... Para escribir un libro, ¿para qué? Para reconquistar a Silvia Dauro. Que había dormido en un auto. Bueno, le salió bien. ¿Te acordás que hizo un drama y dijo que estaba mal con la mujer? Siempre es un drama. La encontré anoche durmiendo en el auto, la quiero reconquistar. Después se terminó todo. Mentira. Igual a mí, Santiago, me encanta cómo lo hace. ¿Cómo vas a dejar un programa para reconquistar a alguien? A mí me gusta mucho, pero me parece que Fugia lo sacó. Que una mujer lo insu... Que se cague en él, porque se caga en él. Yo siento que se caga en él. Como que no hay respeto. Dice, callate la boca. No lo respetes. Es como que me digas, callate la salida. No, porque... Callate, hermana. Por eso me parece que no saben qué hacer. Y no lo puede manejar él. No lo puede manejar. Y me parece que habla muy mal también, como caso de Bebé Reno, que el pibe, porque era varón, nadie le creía, nadie le daba pilota. Y acá es un muy mal ejemplo para todo, porque como le pasa a una mujer con varones, también siente un pésimo precedente. Ella tiene que respetar a Santiago, punto. Es la cabeza del programa. No importa el sexo. Acá hay un tema con el género. Cuando hacíamos el cantando, nosotros también teníamos personajes, con Laurita, que teníamos que manejar más allá de los jurados. Me imagino. Bravitos. Los jurados tenías ahí. El primer día, Moria la pute a Laurita. Bueno, Moria no estuvo bien con Laura. Pero teníamos una lescanigia, que era desacatado, se mataba con media villa, y terminaba siendo una discusión muy violenta. La tuvimos que escenar varias veces, espantosa, de los dos lados. Y Esmeralda, que quería hacer lo que se le cantaba. Menos cantar, quería hacer de todo. Pero vos la controlabas. Pero vos la sabías con el desktop. Y aparte, distinto, si lo tenés ahí... Igual es muy lindo cuando estás en persona que va a través de la televisión. Pero igual, Ángel, ahí la pasás mal. Es un estrés. Pero la manejabas muy bien, Ángel. Pero te lo digo, los productores quieren que siga porque el personaje rinde. Sí, claro, y que hace cara. Si se iba otro, bueno, había que llevarlo. Esmeralda se la agarraba con ella misma. Sí, era su auto enemiga. Está bien, pero un accidente en la ruta también rinde porque todo el mundo frena a ver. Totalmente. Claro. O una pelea de piñas en la calle que no miran. Exacto. Antes de separar, miran. Pero querés ver un accidente. Esmeralda. Y ahora graban, claro. Esto me puede ser. Es un accidente.